Muy buenos días con todos, bienvenidos a la sesión de clase, el curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar este curso. Bien, el día de hoy vamos a ver nuestras características de nuestro ordenador. ¿Ok? Para ello nos vamos a ayudar justamente de algunas aplicaciones para verificar las características de nuestro ordenador. ¿Correcto? Vamos entonces, aplicaciones para verificar nuestra PC, nuestro hardware. Aplicaciones para ver con más detalles las características de nuestra PC. Y lo vamos a hacer con algunas aplicaciones. No olvidar, siempre revisar las respectivas capturas del caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces con ello, damos inicio a nuestra respectiva sesión de clases del día de hoy. Vamos a ver los materiales y ya les compartí a todos los presentes. ¿Ok? Recordar, esto ya hemos visto nosotros en su momento, estas aplicaciones para verificar o ver características, ¿no? De nuestro ordenador. El de XDA, la noción que tengamos, MS Info 32, MS Conf. ¿Correcto? Ya hemos visto esto en la primera clase. Igual, lo agrego aquí por si acaso. Entonces, para ello, para que no tengan la necesidad de ustedes descargar ningún tipo de aplicación, les compartí estos programitas. ¿Ok? Son actualizados, como ven, lo descargué en la fecha del día de ayer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos programitas lo podemos instalar directamente en nuestra PC. Lo podemos trabajar en una máquina virtual, como ustedes deseen. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a comenzar entonces por orden, ¿ok? Con cada programita. El primer programita lo voy a descomprimir. Muy bien. Está descomprimido. Está acá. Doble clic. Y voy a buscar justamente acá, el ejecutable. ¿Ok? Entonces, para tranquilidad de ustedes, voy a reconciliar mi pantalla. Mi resolución, más bien. ¿Ok? Se ve un poco más cerca para que me aviso de todos. Listo. Ahora sí. Eh, sí. Un poco más cerca. Seguimos interactuando. Bien. Voy a hacer la aplicación acá. Se llama. AIDA 64. Clic derecho. Si ustedes desean, esto queda criterio personal, ¿ok? Si ustedes desean, lo ejecutan como administrador. O si no, cliquen abrir. No se preocupen porque este programa es portable. Quiere decir que simplemente le das abrir. Te va a aparecer un mensaje. ¿Ok? Eh, valídalo. Afírmalo. Y listo. Ya estamos. ¿Ok? Cargando la aplicación. Es portable. No se va a instalar. Se carga automáticamente. ¿Correcto? Esto es lo que tendríamos entonces en su defecto nosotros. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros visualizaríamos en su defecto. ¿Ok? Este programa, como los demás, va a ser muy similar en muchísimas cosas que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ellos. Bien. Entonces, acá tenemos características de equipo, como todos los menús que tenemos aquí en el panel central, lo tenemos también en el panel lateral. ¿Correcto? Vamos a equipo. Vamos a equipo. En equipo tenemos varias informaciones. Por ejemplo, ¿no? Un resumen de todo nuestro ordenador. Clicamos. Y acá vamos a ver un resumen de nuestro ordenador. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene nuestro ordenador? Y, pues, la manera como está, ¿no? ¿De acuerdo? Información muy puntual. De nuestro ordenador. De nuestra placa. Pues, de nuestra pantalla. Nuestra multimedia. Nuestro almacenamiento. Nuestras particiones. Nuestros periféricos. Nuestra red. Nuestra impresora. Y la BIOS. ¿Ok? La diferencia, ¿cuál sería? Que acá nos vemos una información mucho más detallada y mucho más puntual. De todo lo que nosotros ya conocíamos, teníamos. ¿Correcto? Ok. Bien. Vemos el tipo de sistema operativo. Los navegadores que tengamos. El nombre del equipo. La fecha de instalación. Carreterísticas de nuestra placa. BIOS. CHIP. Etcétera, ¿no? ¿Sí? Todo lo que respecta a nuestro ordenador de manera muy detallada. Igual, con respecto al nombre del equipo. A ver por aquí. ¿Qué vemos aquí? Carreterísticas. Por aquí. Sensores. Overclocking. En el caso de si lo hice. Ok. Aquí está la característica de mi overclocking. Administración de energías. Por aquí. A ver. Algo relevante. Equipo portátil. Equipo portátil, en el caso. Tensor. Básicamente, ¿cuántos son los grados que trabajan cada uno de los componentes? Bueno, eso es por respecto al equipo. Ahora, si queremos ver información de la placa, igual. Tienes información de la placa, si quieres detallar para ello. Eh, CPU. A ver. Información muy puntual de tu CPU. ¿Tienes alguna curiosidad con tu CPU? Pues acá tienes todo lo que respecta a ello, ¿no? Toda la información muy puntual de tu CPU. ¿Cuándo estás trabajando? ¿Y qué manera estás trabajando? Etcétera, etcétera. Ok. Igualmente por aquí. Igualmente con la placa. ¿Tienes alguna curiosidad puntual con tu placa? Acá la tienes. Eh, tu memoria. ¿Cuánto consume? ¿Cuánto está libre? Por aquí. Lo de tu memoria nuevamente. El chipset. La BIOS. Ah, interesante. ¿Cuál tipo de BIOS tienes? A ver, por aquí no sería esto. Que ustedes, espero que ya puedan contar con el programa. O, a ver, vamos a ver con el DXTIAC. Que nos muestra el tipo de BIOS que tenemos. Creo que no. A ver, DXTIAC. Me dice BIOS. Fecha. De la BIOS. Ya. Pero no me muestra la característica. De qué tipo de BIOS tengo. ¿Vale? Por acá no hay. Vamos con lo que es MSINFO32. O por aquí. O por acá. A ver. Modo de BIOS heredado. No es por aquí. Creo que tampoco lo muestra. Si tenemos BIOS WIFI. O. El BIOS estándar. No. Por lo visto no. Bueno. Sería indispensable usar este programa. En mi caso tengo. Tipo de BIOS. A mi WIFI. Quiere decir en mi WIFI que tengo la opción de poder trabajarlo con una BIOS. Modelos BIOS. O la WIFI. Que es la más actual. La plataforma actual que trabajo. La versión del BIOS. Característica de BIOS. Si. Esto es importante. Tomar en cuenta. Bueno. Esto con respecto a la placa. Con respecto al sistema operativo. Igual, ¿no? Características. Características del sistema operativo. Ok. Sistema operativo. Sistema operativo. Ok. Como es instalado. Tiempo de funcionamiento. Bueno. Características. Por aquí. Procesos. A ver. Bueno. Controles de sistema. Por aquí. En proceso. A ver que me da. Bueno. Que se sube en el ordenador. Etcétera. Etcétera. Cosas del sistema. Servidor. No trabajo nada en ese aspecto. Pantalla. Multimedia. Alvacenamiento. Red. Característica de la red. Direct. Dispositivo. Software. Software. Seguridad. Configuración. A ver. Configuración regional. ¿Qué tengo? Ya en español. Español. Bueno. Básicamente. Información muy puntual. Con lo que refleja todo nuestro ordenador. ¿Sí? Este programita. En realidad lo considero bien amigable. Bien práctico. En comparación a los otros que vamos a ver. Pero bueno. Eso depende al gusto de cada quien. ¿De acuerdo? Listo. Como es un portable. Lo cerramos. Y ya está. Se cerró la aplicación. Y todo bien. Todos tranquilos. ¿Correcto? Listo. Bajo el siguiente. Vamos por aquí a abrir. A ver. A ver. Aquí se pasó. Ya está. A ver. Bajo el siguiente programita. Entonces. Aquí lo voy a borrar. Porque solamente es un portable. Que lo es un primer. El CPU Z. Doble clic. Igualmente. Para ejecutar el programa. Te va a pedir justamente. Que aceptes. Con sí o no. ¿Te permite? Sí. Ahora. Desde aquí en adelante. Va a ser muy similar. Todos los casos. Que tienes que aceptar el contrato. Para poder avanzar. ¿De acuerdo? Por aquí. Tienes que aceptar el contrato. ¿De acuerdo? Ahí quiero que se ve. Estamos con el Zoom. Presentes. ¿Ves? ¿Sí? A ver. A ver. Vale. Está en todo poquito lento. Pero ahí está reaccionando. ¿Ok? Luego. Que aceptas el contrato. Deja el clic en siguiente. ¿Ok? En la mayoría de programas. Hacemos igual. Siguiente. Tenemos la siguiente. Ventanita. Tenemos acá. Siguiente. Siguiente. ¿Ok? Volvete por aquí. Luego. Siguiente. E instalar. Una vez que acabamos. Finalizar. Únicamente. Te apareció este mensajito. Como ahora vamos a visualizar. ¿Ok? Ese mensajito lo cerramos. ¿Ok? 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 Un mensajito. ¿Ok? ¿Ok? aquí a la aplicación nuevamente firmamos y llevamos un momento para que reconozca todas las características de nuestro ordenador ¿correcto? muy bien igual manera ¿no? igual que vemos acá características de nuestro PC bien, características que no va a ser útil de igual manera para poder interactuar ya está aquí vemos nuestras características tanto de CPU como de Mayboard como de memoria como de memoria aquí en memoria hay un punto interesante que quiero compartir con usted ¿cuál es el punto interesante de memoria? nos fijamos acá ¿no? tenemos lo que es el slot ¿sí? en este slot nosotros vamos a poder cliquear y tener opciones ¿qué son los slots? son las bahías donde se va justamente a colocar nuestra memoria RAM bueno, en mi caso está colocado en la en el slot 2 casi usted puede ser que tengan varias memorias colocadas en diferentes lugares ¿no? en mi caso no, solamente está en el slot 2 y acá tengo memoria RAM de 16 GB bueno lo que es gráfica igual opciones extras y acerque el programa entonces como les vuelvo a decir ¿no? aquí nos da información muy puntual de acuerdo al caso pues podemos nosotros trabajarlo y este igualmente depende del gusto de cada quien igual les muestro los programas qué es lo que nos informa qué es lo que nos brinda cada uno de los programas ¿ok? vamos por aquí programas CrystalDix Mark a ver doble clic igualmente confirmar para poder acceder al programa bueno por acá creo que eso está en chino o en japonés lo que hacemos es cambiar de idioma ¿vale? solamente un inglés y este lenguaje creo que esto es japonés bueno la cuestión es que lo cambiamos inglés ¿sí? damos ok igualmente aceptamos el contrato para poder avanzar luego siguiente ¿correcto? aquí la idea es tener claro cuáles son las características de nuestra PC es la idea siguiente 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 hasta instalar ¿ok? aquí vamos a ver que la camarita llegue está un poquito lento la resección siguiente correcto ¿listo? ¿qué sucede? píselo finalizar listo apreste mensajito viéndolo bien este programita como que no me era muy amigable ¿sí? lo instalé ayer aquí como que no le entendí mucho a lo que va esto bueno lo único que sea es que le doy clic acá en all espera un momento y me comienza a leer el estado de cómo va a ser el disco duro el uso del disco duro si es que no me falla la memoria de ahí no le veo un valor muy esencial en este programita ¿vale? a ver vamos aquí a ver a ver qué hace esto ok entonces voy indicando en qué iría con ustedes su primera actividad bueno en mi caso como ya les compartí los programas ok su actividad de ustedes va a ser la siguiente así ya tu navegador de turno lo que tú deseas te sale la cuenta de tu navegador de turno lo vas a poner aquí ok vas a tomar todo esto programas para buscar características de la PC ok y bueno a ver por aquí en este acá es bueno adsl son punto net es una web que siempre se lo recomiendo muy buena vamos a ver acá bastante información voy a bajar un poco de zoom para que puedan ver ¿no? tienes desde Windows acá por ejemplo una captura para que no tengas que escribir nada de ello solamente una sencilla captura ok capturas capturas de ello ¿no? capturas sería genial acá que hagas esto ¿no? ya que no vas a hacer más la web por ahí buscas el programa ingresas acá no esté en círculo de cargos porque está descargado esa página búscala ahí así ver lo mejor posible completo chévere y ahí tomar una captura ¿vale? entonces tú muestras el programa y su respectiva captura ¿vale? y así puedes reclutar pues cuantas capturas sean necesarias para interactuar con ello ¿ok? listo y así vamos a tener que trabajar con cada uno de ellos tenemos varias opciones por acá ¿ok? ¿de acuerdo? así vemos aquí varias opciones varios programas un ejemplo puedo buscar varios sitios no es el único programa buscar se presta más programas ¿no? que puedan servir eso sería genial bien kalian ¿no? bien chicos kyste ¿no? qu mourning o todo que scroll ¿no? ¿no? home a season ¿no? ¿no? ok estamos entonces así no vamos por acá visualizar con respecto a ello y poder interactuar ¿correcto? sería nuestra efectiva selección al tema listo, entonces vamos por aquí, características de PC tienes una opción por acá opción por aquí te guardas también este link está interesante relativamente ya está puedes también tomar de aquí como muchos programas esto ya lo hemos visto en los primeros tres pasos por aquí hay un programita más este si lo tengo y bueno así puedes buscar varios programitas que te puedas ayudar ¿correcto? bien, entonces espero que hasta este punto con respecto a sus evidencias del día de hoy ya está claro con todos solamente son capturas de los programas que ustedes puedan encontrar que puedan buscar y listo ¿correcto? eso con lo que respecto a sus evidencias ya está aquí me muestra básicamente pues característica de lo que es el disco duro que tengo nada más nada menos ok detener el test aceptar ahí tengo el test ahora sí puedo salir de ello listo genial ya está ya salí en mi test ahora sí vamos al siguiente programita por aquí que nos toca interactuar a ver quién es tengo dos programas o por aquí al siguiente a ver doble clic ya ahí está programas y por aquí también tenemos vamos por aquí a buscar el programita en cual vamos a interactuar a ver a ver vamos por aquí a buscar nuestro respectivo programa ahí estamos listo ya está ok vamos entonces ahora a lo que es el Everest aquí doble clic al Everest y confirmamos en español nada más aceptar no da la bienvenida siguiente acepto el acuerdo siguiente siguiente como todos siguiente siguiente e instalar nada más ok así de sencillo y finalizar va a esperar que cargue el programita de turno que es el Everest listo por aquí cargando leyendo y ya está eh te piden licencia no es necesario eh tu computadora pues tampoco es necesario esto listo igual que el primer programa ¿no? que el AIDA 64 mismas opciones es una publicidad no vale la pena mismos detalles sí un poquito más antiguo la versión pero bueno ahí está reconoce muy parecido al AIDA ¿no? así que por aquí solamente lo muestro a lo mejor alguien ha trabajado anteriormente con esta aplicación bueno ahí está vamos por aquí a cerrar las ventanas tengo ventanas extras y se me quedo aquí con el programa voy al este quinto por la mitad ok hardware info mismo proceso doble clic nos da la bienvenida siguiente por aquí siguiente si gustan instalarlo voluntariamente adelante yo lo que les pido es que ustedes busquen en internet estos programas si usen independientemente o como yo les envié y que le tomen capturas no le estoy pidiendo que necesariamente lo tengan que instalar eso depende de cada quien instalarlo voluntariamente y probarlo genial la misma cuestión es lo que estoy haciendo mostrarles qué es lo que hay aquí qué hace cada uno de ellos no quede a tu gusto personal qué te va a servir sí para muchísimas cosas ok bueno acá tenemos el programita nos indica quién lo hizo y toda la cuestión yo le encenso online only perdón online solamente censar ok run arrancar ya está examina mi sistema le doy ahí pues el tiempo que necesite y vale acá está que me brinda todas las características muy puntuales aunque esto más se orienta a la parte de capacidades sí acá está capacidades capacidades a ver por aquí más capacidades sí capacidades y capacidades bueno y una variedad de características que puedas tú puedes configurar ¿no? bueno como desees aquí está el programita te lo indico te lo dejo ahí en muestra para lo que tú desees realizar ok muy bien básicamente todas las características de nuestro ordenador cómo está funcionando y sus capacidades listo ahí dejamos el programita o por aquí al siguiente hardware monitor doble clic confirmamos de igual manera listo siguiente 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 e instalar finalizar aparece el mensajito cerramos o por aquí parece que el otro programa solamente era un programa de arranque puntual que es el programa boteable arranca y se cierra y se acabó este es igual nos viene igualmente que el anterior características de nuestro ordenador ok pero características más que todo en la parte de voltajes de seguridad y cosas por decirlo es lo que nos viene ¿no? bueno para ello pues esto es un poquito más específico con todo respecto a ello hay que conocer cuáles son los voltajes que tiene tu microprocesador por si acaso no todos los microprocesadores son iguales no todas las partes que trabajan iguales tienes que averiguar por respecto a tu manual cuál es el voltaje que va a soportar tu microprocesador tu placa también se ha hecho un crossover perdón un crossover sí crossover es decir que has actualizado tu BIOS ver cuál es el soporte máximo si está durando si está rindiendo o no te está exigiendo a favor te está exigiendo más de lo que puede soportar tus ventiladores tienes que regularizar tus ventiladores tienes que regularizar tus voltajes tienes que regularizar en este caso también la configuración que tú has hecho en fin ese es otro tema ¿ok? mucho más avanzado y sobre todo más que avanzado la cuestión del crossover se realiza con la actuación de la BIOS con tu manual con tu guía ¿de acuerdo? o si no una recomendación busque en internet alguien que haya hecho esta instalación esta actualización que coincida con tu placa con tu BIOS y pues te pueda servir de guía de orientación ¿ok? es como yo en mi caso lo hice para actualizar mi BIOS mi crossover de mi computadora está más rápido mucho mejor lo actualicé y mejore muchas cosas de capacidades que pueda sacar de mi ordenador ¿ok? para eso justamente le sirve todo este informe ahorita pues no tiene mayor relevancia a lo mejor para ustedes porque pues así simplemente no le va a sacar ningún provecho tenemos que saber cuáles son los voltajes mínimos y máximos y según cómo estemos usando nosotros la aplicación ahora si vemos no estoy usando nada más que este programa y el zoom así que porque usa recursos de mi ordenador pues la verdad mínimos locales ¿ok? pero por eso la función de este programito que se los voy mostrando por aquí a ver por aquí tenemos entonces al expensive o el speed site a ver este último programito doble clic install ya está y luego arrancar ya está eh me vi una publicidad no vale la pena esto sí entre el primero y este último en verdad yo me quedaría con los dos es mi opinión no sé esto depende del gusto de cada quien ¿no? a mí en verdad me gusta más este como el primero la diferencia es que este de acá mire te da una información tan puntual de todo lo que tiene tu PC ya ¿cuánto es? ¿cuál es tu sistema? ¿tu CPU? ¿a cuánto está tomando el calor? ¿a cuánto trabaja? ¿cuántos grados? ¿cuál es tu tecnología? ¿tu RAM? ¿cuánto es? ¿cuál es tu velocidad? ¿y cuál es tu código? profesor ¿y este código? ¿que es una fecha? entonces 16, 17, 17, 37 ya esta es tu serie que te va a servir cuando hagas crossover cuando hagas tu BIOS de acuerdo a eso tú vas a actualizar al máximo potencial de BUS o de velocidad que trabaje tu memoria RAM gracias a que a este código ¿de acuerdo? es como decir que este código indica en qué ciclo y en qué módulo estás y de qué carrera eres de ejemplo ¿de acuerdo? ¿sí? bien esa es la razón causa motivo a ver entonces no sé para ustedes ¿cuál de los programas lo consideran más prácticos más útiles? a mí en verdad este de aquí porque remita todo en resumen pero así entonces es puntual los otros te especifican pero wow una variedad de cosas que a lo mejor si no entendemos tanto de nuestro ordenador pues la verdad va a parecer que no sé para qué tanta información si no entiendo nada ¿no? sin ofender pero pues así es la cuestión al contrario eso te indica tu información pero tan puntual ¿no? ¿qué tienes? ¿cuánto hay? ya está entonces si tienes que hacer un tipo de cardex o un informe un en este caso un reporte ¿sí? te vas a hacer tu en este caso no sé guardas toda tu información muy puntual de lo que tiene tu ordenador pues genial ahora si te quieres entrar a especificar ya vale está vale operating system especificas todo ¿y quieres? ¿quieres ir a fondo con tu CPU? adelante con tu RAM tu Mabor tu gráfica tus tus discos aquí lo puedes desglosar de esta manera para ver todos los discos que tengas ok tengo tres discos ahí están tus unidades tus audios periféricos y tu red ¿sí? así si quieres especificar pues tiene absolutamente todo especificado ¿de acuerdo? muy bien entonces a ver me gustaría escuchar sus comentarios aquí en el chat con respecto a los programos que hemos estado viendo ¿cuáles parecen ustedes más interesantes? ¿han usado alguno de ellos? no lo sé a ver me gustaría escuchar sus opiniones ustedes aquí en el chat a ver ¿qué opinan ustedes? ¿sí? ¿alguien que desee interactuar? ¿sí? ¿sí? ¿alguien presente por aquí? ¿sí? me parece que me desee interactuar a ver vamos a ver ¿qué es lo que nos dices? ¿sí? 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 claro exacto hay muchos programas como les vuelvo a indicar no tienen muchas cosas que son más que avanzadas no es que sean avanzados quiero hablar de ese contexto sino son cosas mucho más específicas hablando desde el punto de técnico y electrónico de nuestro ordenador ¿sí? ¿ok? lo cual pues en nuestra área la parte electrónica pues sí que no son nada extraño esto ¿de acuerdo? entonces que lo personal me sirve con la parte de conocer los voltajes que tenga mi ordenador por algo muy puntual ¿qué tal? nosotros abrimos algún programa voy a hacer unos gebros por aquí ¿sí? a ver tengo unas pequeñas incomodidades con internet en un instante aunque tengo unos pequeños cercanos que con internet que se me fue la camarita en un instante para indicarles lo siguiente ¿no? a ver eh ah sí vale esto lo quería mostrar primero los programitas nuevos que tengo aquí instalados vale estoy en la pedida ¿sí? ¿qué parece? a ver cerra esto voy a hacer mi panel de control 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 ya está ¿ok? y voy a lo que es programas enseñarle un programa ya listo acá eh le muestro los programas que actualmente he instalado bueno a ver por aquí estamos a ver ¿qué pasó? ah me muestro los programas más antiguos ya no queremos más antiguos acá quiero los más actuales tampoco me muestra que extraña esto mmm bueno y aquí queda que raro esto a ver eh bueno aquí en contexto si es que estamos logrando ver ¿sí? están los programas que he instalado ¿de acuerdo? los programas que tengo instalado ok listo queda raro que esto solo me muestra el Adobe Lightroom no me muestra los demás programas de Adobe quería mostrarles mmm bueno no hay problema a ver con respecto a esta ventanita eh te recomendaría que tú de aquí eh puedas desinstalar una aplicación no te recomendaría que te sales de aquí ¿ok? ¿por qué? por lo siguiente todo tiene un porqué ¿de acuerdo? el porqué no te recomendaría que instale aquí es que todo programa que uno instala tiene siempre lo que se denomina un registro no sé si ustedes han escuchado eso pero todo programa que nosotros instalemos tiene siempre un registro ¿ok? este registro va a guardar justamente todas las características que tenga nuestro ordenador en el sistema pongan palabras es un registro que indique qué cosas se instalaban en el ordenador y dónde se instalado y queda siempre como sería una evidencia que has instalado este programa en el ordenador y pues tú lo instalas de esa manera tan puntual al momento de volverlo a instalar te va a generar de una u otra manera un conflicto ¿ok? de una u otra manera ahora sí te va a generar un tipo de conflicto ¿ok? conflicto ¿en qué aspecto? en que básicamente cuando tú quieras volver a instalar este programa pues no te lo acepte correctamente tengas alguna dificultad de una u otra manera ese es el conflicto más puntual que tú vas a poder por aquí conseguir o lograr ¿ok? bueno entonces si alguien tiene la consulta ¿no? a ver ¿cómo puedo hacer para instalar un programa? pues yo te recomendaría que busques otra alternativa ¿ok? a ver creo que les compartí el programa primero si no se lo enseñó a descargar online a ver creo que no está por aquí compartido no lo puse vale se lo enseño a descargar online ok por aquí y entro el programa que se llama bc un desinstaler a ver a ver a lo mejor no estoy confundiendo el móvil del programa bc un desinstaler ese ahí está ¿eh? un desinstaler ahí está ese es el programita ¿ok? ese es el programita para hacer ello listo la primera opción nada más y listo esperamos un momento a ver ¿me descargó? no me descargó tal vez se me descarga ah por acá instalador y portable vale clickeo acá y ya está listo ahí está descargándolo muy puntual muy rápido vamos a poner un poco más ahí quede el problema acá está el programita listo lo voy a llevar a mi escritorio ya está cierro borro este el historial cierro por acá ya está por aquí debe estar es la mitad a ver actualizar acá está listo muy bien me parece que esto lo compartí en el dry a ver vamos a verificarlo dentro del dry los cursos que dicto con ustedes el curso la semana tres los programas y si acá tienen por si acaso necesitan descargarlo acá está ya lo compartí el día ayer ok ya está listo como le instalas doble clic a la aplicación confirma que sí aceptas que sea en el lenguaje español estándar por defecto da igual siguiente aceptas el contrato siguiente por acá no hay más que hacer que siguiente por acá siguiente por acá siguiente por acá siguiente y por aquí instalar listo eso es todo lo que harías esperamos aquí un momento que haga su labor ahí lo dejamos un rato ok que haga su labor de instalación listo eso sería todo con respecto a este programa ahora vamos a ver cuáles son las características de poder de instalar un programa como esta aplicación ok vamos a ver por aquí vale estamos por acá esperamos que termine de instalar está ahí vamos listo la aplicación se termina de instalar ejecutar ver manual pues para qué finalizar ahora sí este programa ya lo tenemos vale lo elimino por aquí doble clic confirmado esperamos un momento y ahí está donos la bienvenida buscando los programas que tengamos y todo ello ¿no? básicamente un testeo es lo que se está haciendo aquí ok listo chévere ahí se creció ya está a ver les explico lo siguiente aquí voy a instalar unos programas ok por ejemplo esto de acá todos los que instale la idea lo voy a retirar ok clic derecho desinstalar tal como está simplemente continuar aquí abajo continuar un momento listo continuar y acá en el botón de iniciar la instalación listo silencioso no eso no cuenta nada ok no te preocupes por ese detallito que decía silencioso no todo igual ok listo acá quiero que veas esto cuando estás instalando aparece un mensaje tú deseas completar la desinstalación del programa y todo su componente si deseas desinstalar este programa con todo su componente sí esperas que caiga desinstalar ok el programa tal ha sido satisfactoriamente desinstalado de su ordenador gracias esperas un momento listo los instaladores seleccionados se ejecutan a la vez el proceso parece atrasar pulsa saltar listo cierre esto hasta ahí todo normal donde está el valor agregado esto se pregunta entre desinstalarte desde aquí o con otro programa este es el valor agregado listo de archivos o claves de registros restantes después de la desinstalación estos archivos claves o registros que le es habilitar todos para que todos se instalen porque si no nosotros no retiramos todos estos archivos claves o registros cuando quieras instalar otro programa estos programas no te van a hacer problema cuando quieras instalar otro programa como adobe como corel u otra aplicación y te causan conflictos dolor de cabeza así que si desinstalas bien desinstalalo eliminar seleccionado si elimínate todo esto porque no quiero ni un registro genial ya está vuelve a reiniciar buscando para mostrarte que ese programa ya no está el primero ya no está vamos por el segundo mismo proceso clave desinstalar continuar continuar iniciar instalación ya está deseas remover el programa sí sí gracias necesitarlo completamente mismo proceso cerrar espera espera ya está que esté activado todos todas las casillas y eliminar esto únicamente elimina registros no te va a hacer nada a tu computadora ok no tiene ningún percance colateral si haces tu curiosidad listo voy por estos otros programas a ver este de aquí desinstalar continuar continuar desinstalar iniciar la instalación desea instalar sí sí gracias pero todo instalado cerrar espero otra vez que busque los residuos si es que no te ha residuos porque no hay ninguno así que tranquilo no hay por acá si da ya está ahora vuelve a reiniciar para usted que ya necesite el programa vamos con el siguiente este de aquí desinstalar continuar continuar desinstalar ya está está creando su punto de restauración está desinstalando desinstalar sí desinstaló ok misma recomendación espera que se instale cierra la ventana y acá viene el valor agregado desinstalar todos los residuos que quedase o registros todos si es que eso no aparece es porque no hay así que tranquilo si aparece todos desinstalos listo va a volver a reiniciar mismo proceso otra vez ya está ¿qué me falta? el ERE mismo proceso ¿sí? ¿por qué desinstalo? porque en verdad pues no se suponía más solamente para las clases así que pues acabo de trabajarlo pero desinstalo para qué lo quiero lo personal no me son prácticos para lo que yo hago no puede ser nada cerrar ok procedo a desinstalar todo este programa porque no lo voy a usar más solo para simplizar lo uso lo hago y ya está listo me falta creo que uno más ya ese programita por defecto me lo deja acá al fondo no sé por qué al final de todo pero bueno ahí está desinstalo mismo proceso continuar 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 desinstalar ok cerrar la instalación cerrar la ventana que busque residuos si que lo hay y proceder a eliminar pues si es que hay residuos ya está listo se acabó algo más por aquí que instalar puntual que yo sepa no así que procedo a cerrar esto ya gracias no quiero esta ventana ya está por si acaso yo le doy papelera lo borro listo y esto ya lo tengo así que yo también quito mi exceso quito esto porque ya ya lo tengo hasta aquí listo ahora lo que haría es un ligero mantenimiento del ordenador ok window r y vamos con lo que es tem de temporales ok tem temporales temporales seleccionar y eliminar si siempre hace eso siempre que estás en instalación limpia sus temporales no te preocupes si todo no se borra hoy te enseño cómo borrar todos windows r porcentaje t porcentaje mismo proceso borra tus temporales ok ¿qué estoy diciendo? borrar temporales únicamente eso es lo que estoy haciendo ahorita ok y el otro que se llama pre g tech a ver si es pre tech pero si la es pre tech listo continuar y muy detalle siempre que usas programas limpia esto ya está ahora lo comparto aquí en el chat los códigos que he usado ok un stem otro es porcentaje ten porcentaje y otro es pre tech ahí lo tienen ok eso que hay que tener atento al clase ahí tiene sus códigos listo a ver vamos a hacer un proceso de mantenimiento pero más íntegro con una máquina virtual ok vamos por aquí voy a abrir mi simulador de máquina virtual virtualbox wordstation listo voy por acá ya está ahí está el boom wordstation entonces por aquí voy a ir a lo que es pues presiona F9 tengo mi sistema home mi sistema windows 10 voy a arrancar con el windows 10 y el home el home le puse una contraseña vale pongo aquí aplico mi contraseña y continue ya está ok listo venía por acá listo a ver vamos por aquí entonces lo primero que yo haría con mi computadora es fragmentar vamos a ver si por ese caso ok si usan ustedes la máquina virtual de igual manera eso ya le va sirviendo bastante tiene un avance con ello editar máquina virtual edit virtual machine setting cuánto de RAM tengo dos dos procesadores disco duro text fragment aquí ok text fragment text fragmentar a ver hay algo que es fragmentar parece que sí genial a ver me gustaría escuchar sus comentarios para ustedes qué es text fragmentar alguien que guste opinar en sus comentarios en su cajito de texto me acuerdo que cuando ustedes hice la pregunta ¿qué es formatear? ¿no? y les expliqué ¿no? que formatear no es borrar formatear es crear pistas y sectores nuevos en un disco duro ¿correcto? ¿qué es fragmentar para ustedes? a ver alguien que use opinar en su casilla de mensajes por acá ¿alguien? ¿qué es su opinión constructiva? ¿qué es fragmentar? ¿o qué es una fragmentación? ¿y qué es una fragmentación? porque es lo que está haciendo ahorita ¿alguien que desea opinar? ¿se escuchó? ¿profe puede repetir lo que nos preguntó? ¿qué es fragmentar? ¿y qué es desfragmentar? o vemos en el mensaje que dice desfragmenting virtual disco virtual desfragmentando o desfragmentándose el disco virtual bueno porque es la interpretación del caso la pregunta es ¿qué es entonces desfragmentar? ¿qué es? aquí llamamos el proceso de fragmentación desfragmenting successful el full el complete completado satisfactoriamente la desfragmentación del disco ya está ok voy a hacer lo mismo por si es que necesite mi Windows 11 edit virtual machine settings esperamos tengo dos discos desfragment ya genial hay que lo desfragmentar el tiempo relativo el tiempo relativo eso lo hace con una aplicación claro puedo hacerlo con una aplicación puedo hacerlo con el mismo sistema operativo en el real hacer cosas en el real va a ser diferente con una máquina simulada un simulador ¿por qué usa el simulador? porque hay cosas que sí me puede ayudar a hacer el simulador que en la máquina real no lo puedo hacer por más que quisiera tal vez que tenga una cámara y tenga que firmarme con cámara y pantalla mucho mucho contexto demasiadas cosas ok para ello más simple es usar un simulador más práctico en algún momento pues tenga el tiempo más que todo para hacer un formateo de mi máquina completa ¿no? un mantenimiento de mi máquina real pues a lo mejor si lo firme bueno está eso prefiero hacer todo simulado y es más práctico ¿verdad? es más práctico hacer esto y hacerle la máquina real lo que me refiere mantenimiento instalación completa en mi sistema en virtual es mucho más sencillo hacer esto igualmente una vez que tú acabas de instalar programas es bueno desfragmentar entonces ¿tienen idea qué es fragmentación de disco duro como desfragmentación de disco duro? ¿tienen idea ustedes qué es? no, perfecto ya te explico cuando uno hace una instalación como lo que he hecho ahorita ¿no? en mi máquina real he instalado he instalado ya explico vamos a suponer que todo el espacio de mi pantalla todo es mi disco duro ya por aquí estaba instalado un programita así voy a dibujar cuadraditos no se preocupen es que estoy manchando la pantalla es un ejemplo vamos a suponer que todo mi disco duro es la pantalla así que en cualquier cuadraditos o rectángulos de cualquier forma no importa ¿ok? ya estos son lo que en el disco duro se instaló esto es así no se instala todo en una parte se está en cualquier parte del disco duro ya eso se llama fragmentación fragmentación es que todo lo que tú has instalado tus programas o aplicaciones están dispersados todo en desorden y es normal igual lo busca solo que va a decir a ver ¿dónde estás tú? se pone a buscarlo ¿y usted dónde está? ¿y usted dónde está? y cada quien está por ahí dispersado eso se llama fragmentación entonces ¿qué hace este proceso de fragmentación? es ordenar todos estos desordenados ordenarlos igualmente cuando nosotros te instalamos programas quedan siempre residuos temporales y están regados por todo lado ¿de acuerdo? es como que compramos un producto nuevo sacamos su envase y lo ponemos por un lado y después otro producto nuevo y otro al lado y otro por otro lado entonces queda lo útil por un lado y por otro lado lo que nos sirve pero pues hasta que no lo egresemos o sacamos y botemos pues va a estar por un lado u otro ¿no? a lo mejor lo queremos reciclar bueno el contexto esto que estoy haciendo en pantalla esto es tener todo fragmentado el hecho de desfragmentar es que todo esto lo que sirvió o no sirvió se arregló se ordenó y queda todo en un bloque puntual entonces en ese bloque el sistema operativo busca lo que quiere y lo encuentra más rápido ¿y cómo hacemos esa mensaje de serie hoy? real ya acá viene otra respuesta esto de desfragmentar sucede siempre y cuando estemos usando discos mecánicos o discos rígidos ahora la pregunta sería ¿qué es un disco mecánico y un disco rígido? hay que aclarar esto antes de pasar a la máquina virtual antes que lo prenda tenemos tiempo todavía vamos a aprovechar nuestra media hora que nos queda a explicar esto ¿ok? para que tengan una idea más clara que yo no quiero que sea todo subjetivo ¿de acuerdo? por ende hubiera sido genial que haya sido un curso que hiciste un curso que fuera solamente lo que es hardware otro software y ahora recién hablar solo de mantenimiento para hacer un repase bueno a ver vamos a poner aquí harddix ¿ok? harddix como le dije sólido todavía no el rígido rígido interno ya este es un disco sólido rígido interno estos de aquí que familiarizan ya eso es a lo que me refiero ellos si se fragmentan ellos estos pequeños llamados sólidos por acá no están no se preocupen ahorita les muestro los sólidos ellos no se fragmentan ¿sí? si hubiese un curso especialmente para explicar hardware tendría que contar toda la vida de lo que es la el disco duro las tarjetas y todo pero no se preocupen para eso tomo mis medidas de precaución primero este es un disco duro rígido ahora vamos a ver lo que es el sólido este es un disco sólido ¿sí? este es un disco sólido este de acá estos pequeñitos vemos este es un disco sólido que este más parece un disco externo hay un sólido ahí están los SSD ¿sí? este y así son otros discos que son más rápidos que esto vamos a ver discos SSD SSD a ver este quiero que SSD DMVM o M2 creo que es este de aquí el M2 SSD MD M2 este es el disco duro más actual más rápido que el disco sólido común este que parece una tarjetita de memoria RAM este no es una memoria RAM en el caso es un disco duro mucho más rápido ¿sí? aquí tenemos otro otra característica ay 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 que bueno está tenemos ¿no? mire las diferencias tal vez aceleradas pero bueno son las diferencias que tiene ahí ¿sí? por ahí estos son los discos duros entonces ¿quién se fragmenta? este de aquí ahora ¿cómo desfragmento mi disco duro? bueno vamos por aquí clic derecho propiedades sin máquina real yo actualmente eso hago todo en mi virtual pero bueno por la excepción de hoy voy a hacerlo en mi virtual para hacerlo más real entro a propiedades ¿sí? o inicio sistema entre aquí sistema ok voy a inicio de sistema me voy a lo que es a ver si es que no me equivoco almacenamiento a ver almacenamiento administrar espacios de almacenamiento optimizar unidades si tienes ahí en la memoria porque esto ya no lo hago mi disco es sólido no tengo necesidad de hacer esto pero igual como rutina para enseñar no está mal a ver ¿dónde estamos? por aquí cambiar lugar administrar espacio observar seguridad a ver por acá por aquí ya me perdí uso almacenamiento de otras unidades cambiar lugar administrar espacios de almacenamiento vale aquí vamos a ver administrar espacios de almacenamiento no este no era hay que decir antes optimizar acá optimizar unidades vale se me fue la vista vale pues aquí post data esto no tiene a ver por eso yo uso windows 10 windows 8 windows xp windows 7 vista eso no importa el windows que tú tengas acá lo que importa es que disco usas bueno igual le voy a dar a mi c en optimizar ok no es necesario como rutina lo voy a hacer ya está está optimizando esto me hace llevar mucho tiempo por si acaso no se preocupe correcto dice ya me despacho así de simple este también es sólido luego son sólidos ya está este si acá es disco a ver me equivoco mecánico o rígido este sí se puede demorar un poco más pues sí que está todo ok ah genial este vale acá sí está fragmentado viene acá está que se lo piensa paso 1 11 de fragmentamiento lo pongo para que vean vale es que se lo piensa ya que se lleva su tiempo que guardo pues muchas aplicaciones muchos programas ya casi está que se lo piensa se va a llevar su tiempo sí vale hay que lo haga sí acá una recomendación cuando tú hagas esto en tus discos no hagas otra cosa tengo imagen virtual sí imagen virtual córrense ok así que no tengo problema dos no he prendido una máquina virtual dos tercero mi máquina virtual en el windows 10 lo estoy tomando desde la unidad D que es mi disco sólido así que no choco con la con el disco C mucho menos con el disco rígido no estoy chocando con él el windows 11 donde lo tengo instalado lo tengo instalado a ver si esto levanta ahí está la imagen en la D entonces puedo trabajar con el disco la máquina virtual sí ¿por qué? porque todo lo de la máquina virtual no está en el otro disco así que no choco con él esto es lo que es mi disco externo ok este disco externo cada uno es entera vamos por aquí es para meter usera pero ¿por qué de instrumento rápido y usted? pues uno que siempre lo instrumento dos que pues no hay necesidad que se fragmenten esos discos ¿sí? si fuese mi disco es mecánico o en este caso a ver mecánico rígido ya se me hace ese nombre pues sí se demoraría un montón y dos el hecho de interactuar con todo lo que hay en realidad sería cinco seis veces más lento de todo de todo lo que hago ¿sí? es por eso que yo tengo mi disco sólido para almacenar información y esto pues a ver listo se acabó se acabó listo es todo con el real bajo el virtual que es lo que les quería enseñar algunos tips ¿vale? prendo mi Windows 10 pero le voy a poner un poco más de RAM ¿vale? tengo solo dos de RAM le voy a subir hasta cuatro ¿ya está? tengo cuatro de RAM ok para que sea más rápido mi Windows 10 Word perdón Word Power on this machine me confundo aquí digo una cosa y hago otra cosa y ahora sí prendo mi máquina virtual ¿ok? Power on this virtual machine encendiendo esta máquina virtual o arrancando esta máquina virtual bueno como ustedes lo quieren interpretar eso es lo que está pasando ¿vale? listo chévere está cargando primero levante la máquina virtual es igual que que tengo Windows 10 así que hasta ahí no hay ni una novedad ¿verdad? ya no se preocupe ahora explico la novedad vamos por aquí vamos a practicar esto ok ya que se demora un ratito será porque lo estoy fragmentado no sé a ver qué raro me demora tanto encargar ya a ver vamos a ver ¿por qué se demora tanto? ustedes deben llamar la atención a ver ¿qué pasa con mi Windows? se demoró mucho en encargar y se sigue demorando no tiene aquí las notificaciones de acá ver menos notificaciones vamos a darle click por aquí esto en verdad es un dolor de cabeza para mí que está acá rato que desnotifica todo bueno desactivate todo ok desactivate todo listo ok sí 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 desactivate todo que molesta con las notificaciones para rato ya a ver voy a entrar a mi disco a mi equipo a ver voy a dar un mantenimiento a mi a mi Windows 10 a ver qué tiene me pareció que está lento y eso me parece raro ahí le subí a run y se puso más lento libera el espacio vale libera el espacio por aquí igual que haría en el real aquí habilitar todas las casillas y please por aquí dale en esta opción que se llama limpiar archivos del sistema ahí dale click ok ahí dale click espero un momento perfecto vamos a hacer eso otra vez por aquí ya un momentico ya está hecho el proceso no puedo cancelar no es recomendable cancelar ¿sí? ¿cuerda? no, no, solo lo puedo repetir ya, explico otra vez tranqui, tranqui lo quiero que ustedes aquí aprendan cuando hagan un proceso no se pongan a ponerse YouTube ponerse Spotify que ponerse esto que el otro que me aburre esperando eso es lo peor que puedes hacer ¿por qué? es como tú estás en clase ¿ok? y te doy una una retroalimentación como va a ser semana 6 para prepararte para tu acción final y justo en tu retroalimentación no sé que tienes alguna cuestión que hacer en casa tienes una reunión por aquí estás ocupada por acá estás ocupado por allá y toda la retroalimentación como dice te preparo para el examen ni lo ves la grabación ya del examen está más extraviado que extraviado es lo mismo no hagas eso nunca cuando des mantenimiento por eso para hacer mantenimiento prefiero usar mi máquina virtual pues hablar todo lo que tenga que hablar igual porque mi máquina virtual no le va a poner nada ¿vale? yo quiero escuchar música ver algo un tutorial buscar información extra para ahí vale lo busco en mi máquina real y no choco con la virtual así que no hay problema tampoco no tengo necesidad de hacer eso ¿no? ahorita lo que quiero hacer es explicar y si alguien quiere que retroalimente vale lo de la retroalimentación y te explico qué hace esto ¿sí? listo aceptar y cierro otra vez explico le paso el mantenimiento de la máquina virtual dos por uno doble el click por acá ingresa las unidades voy a ir a un día C a que tiene el disquito al logo de Windows clic derecho propiedades clic derecho propiedades de disco C donde está tu sistema operativo clickear en liberar espacio espera un momento habilita todas todas profesor ¿qué hace esto? limpia simplemente creo que limpiar no le cae mal a nadie ¿no? limpia listo limpio esto espero la segunda vez ya es más rápido la primera vez puede ser que se demore hasta media hora depende cuánto tiempo has limpiado en otro ordenador aceptar aceptar eliminar archivos temporales para limpiar postdata ahorita voy a actualizar por acá veo que tengo unas actualizaciones por es que se me puso lento el ordenador ya entiendo causa-efecto disculpen que vaya por aquí es que me gusta explicar por qué las cosas pasan y eso está pasando que sale lento el ordenador ¿por qué? porque tengo actualizaciones pendientes que no se ha generado ¿ok? está pidiendo reiniciar vale ahorita lo revisamos y le quitamos esto ¿ok? tranqui por eso que estaba lento mi sistema aceptar ya acabo la limpieza y cierro la D no hay nada pero pues no tiene nada de malo por rutina hacerlo derecho propiedades liberar espacio no hay nada que limpiar limpiar archivos de sistema por rutina aceptar nuevamente y eliminar archivos mismo proceso no hay nada así que esto pues no se demora mucho es que está aliviando papelera no sé que abre la papelera pero igual aceptar ya está cierro esto me voy acá a lo que importa mi mensajito para que vean ¿por qué estaba lento esto? a ver clicke acá me dice que hay algunas actualizaciones pendientes que necesita reiniciarse acá lo vamos a actualizar a ver Windows Update cargando interfaz ¿de acuerdo? vamos a esperar ahí un momento no se preocupe eh vamos a ver la hora de finalizar ah no se preocupe porque acá dice 9 y media ahorita arreglamos el horario ¿vale? no se preocupe hay varias cosas que actualiza por acá reiniciar ahora máquina virtual no se preocupe no pasa nada le falta actualizar también la hora de mi Windows 10 puede ser por eso también que tenga algún desperfecto no para que sea lento un desperfecto para entrar a internet posiblemente bueno a ver vamos primero a tratar con calma el Windows 10 dejo el Windows 10 ok y paso un ratito al Windows 11 ¿vale? no se preocupe aquí que se va a tomar el tiempo en pensarlo ¿por qué no cargo el Windows 11? porque el Windows 11 también usa recursos y yo no quiero que me lentee esto no quiero que lo traje cómodamente el Windows 10 ok que se tome el tiempo necesario que use los recursos indispensables que se termine de actualizar el Windows 10 una vez actualizado tranquilo paso un Windows si es que lo podemos hacer sino que desde aquí nada más enseña cómo hacer la limpieza total de tu sistema pero lo primero lo primero siempre te deja en buen estado tu sistema operativo ok siempre deja en un estado tomar otra consideración cuando tú actualices te va a ocupar recursos de software recursos de hardware ¿sí? porque si yo recurso de software ¿qué software te va a ocupar? te va a quitar recursos que compartían los otros programas porque él también es un software y necesita sus recursos ¿sí? es como toda persona necesita atención necesita su atención también ¿de qué? tu recurso de hardware si tu computadora tiene recursos moderados te recupera mejor no actualices pero las actualizaciones son buenas por tu seguridad es como que entre el espacio y la pared tengo mejoras pero después tengo que mis programas ya no tienen recursos o no tengo espacio pero si no actualizo no tengo seguridad al 100% entonces ¿qué hago? es una pregunta que te lo dejaría que tú mismo te lo pongas a analizar y ver ¿para ti qué sirve? ¿tu seguridad? o tu rapidez depende del hardware ¿vale? tiene un hardware ok no hay problema ¿si? este tiempo es relativo el tiempo es relativo depende de la actualización del programa pues esto se va a demorar y se lo va a pensar ¿ok? esto es relativo así que vale vamos a por aquí a darle un poco de tiempo a que esto pase a ver por acá vamos a ver tengo el Windows 11 tengo 4 de RAM tengo 4 núcleos wow si quiero que se basate tengo 2 pico duros eh tengo un DVD lectora tengo una red un USB tarjeta de sonido tarjeta de video y esto nuevo que es justamente el TPM 2 que te piden para que salga el Windows 11 también lo configuré ¿si? ok vamos a ver cómo va esto sigue aquí cargando bueno a ver por aquí vamos a conocer algunas cosas entonces esto sigue cargando ¿algo de ustedes ha tratado de instalar el Windows 11? no la versión prueba que está en inglés el beta no sino la versión ya legítima de Microsoft ¿alguien lo he tratado de instalar en su máquina real o virtual? ¿o alguien trabaja con máquinas virtuales? vamos a cambiar el contexto o ampliar un poco más la pregunta ¿alguien se trabaja en máquinas virtuales? ¿lo ha hecho? ¿aún? ¿todavía? ¿está pensándolo? de mi parte no, profesor yo les recomendaría que hagan sus instalaciones en máquinas virtuales ¿por qué? ¿para qué? ok el trabajar con máquinas virtuales te va a permitir que tú puedas aprender a instalar un sistema operativo y que pierdas el miedo voy a amarrar mi computadora que voy a hacer esto que si me sale mal que si me sale otro que si no lo pongo bien que si no lo pongo mal no sé cualquier pues duda que tú tengas lo puedes lo puedes experimentar lo puedes vivir en tu máquina virtual sin ningún problema ok esa es una de las grandes ventajas de tener máquina virtual ¿sí? por ejemplo pues ahí te pongo una actividad tranquilamente de pasar la actualización pues si es normal sigue explicando la clase si fuese esto que hago en máquina real no puedo hacer esto tendría que cortar el zoom y todo ok entonces para trabajar por ejemplo lo que es el Windows en máquina virtual el 11 tenía unos percances con lo que era la versión de prueba en inglés si se arranca sin problema bueno hasta que se demore los voy a aburrir mejor voy a abrir un rato mi máquina el Windows ok bueno aburrirlos aquí vamos a ver un poco el Windows y vean si es el Windows por el momento tengo el home base creo el home premium no me acuerdo cuál home pero tengo un home bueno me falta descargar y probar con el professional el business y los otros no los he hecho voy a también a hacer ello tengo uno que otro alternativa para buscar estos programas que no lo he hecho me gustaría tener con ustedes hacer a lo mejor en esta clase que no toque instalación ya buscar en la página oficial de Windows descargar el Windows 11 professional o business o enterprise la distribución que haya el single language y el education creo que también hay descargar el paquete si podemos de todos ellos y verlo ¿no? para que ya nos decida que hiciera eso vale acá está e igualmente la hora está de cabeza no sé por qué mira si hice más la hora de cabeza aquí es que no son las 4 de la tarde ahorita vamos a arreglar las horas ¿ok? ahora mi clave si me equivoco ah vale así que no es la clave ya comencé con el problema acá clave creo que es esta aquí hay que otra vez de maría vale tampoco es la clave bueno a ver cuál era mi clave pensé que era esta ah ya me acordé cuál era mi clave claro es que pongo claves extendidas así que pongo claves en diminutivo y por ahí que me confundo vale esto sigue buscándose ahí para rato bueno hay que esperar que el Windows 10 por ahí que acaba de hacer su labor y por aquí vamos a esperar que el Windows 11 también está pensando bueno no hay problema tenemos un poco de tiempo extra y hay que se lo siga pensando vale ya creo que ya cargó sí no sé aquí está ah bueno pasa que esto no lo conecto entonces con mi cuenta de Windows puede ser que me está con mi ah vale vale con mi contraseña casi me acuerdo mi contraseña una manera de poder entrar por aquí a ver si no me equivoco esta es la contraseña vale a ver vamos a darle ahí no no es la contraseña correcta con el de eso de esto a ver parece que si era la contraseña tampoco es la contraseña igual a ver vamos a probar con esta otra y tampoco es a ver vamos a probar con otra contraseña para que me pedía mayúsculas y minúsculas me acuerdo bien tampoco es vamos a buscar otra vez voy a hablar con la contraseña esta es tampoco que raro una forma de contraseña que extraño no puedo solicitar esto de acá un poco a ver voy con esta voy a salir de aquí voy a salir de aquí mi código y el que no es claro claro es es bueno vamos a ver si me acuerdo mi contraseña que trae tengo una mejor de mi otra pequeña de mi propio sistema operativo bueno pues ¿qué voy a hacer? no me acuerdo que me tengo que recabezar nada más tengo otra opción y yo clave un mayúsculo, no me acuerdo no, acepta creo que si era esto ahí está era no no Gracias. Ahí se decide que te pongas tus pines con letras mayúsculas y minúsculas y ahí viene el dolor de cabeza. No sé qué contraseña le haré puesto y pues la verdad no sé si me da la molestia de anotar mi contraseña en alguna parte. La verdad que ni idea. Y ahora ahí está el premita. Tendré que restablecer mis contraseñas. Ah, aquí está la selección para las escondidas contraseñas. Espera, ahora. Creo que no voy a ver otra que voy a tener que restablecerme. A ver, vamos aquí. Mejor un contraseña. Ya. Vale. 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 Tengo una parte de atrás. Voy a tener que reiniciar esto. What he knew aquí. Voy a borrar mi contraseña. O sea, voy a dar una parte de una de la 260 % ok. es un programista para que me borre mi contraseña pero tampoco es la idea olvidé mi clave fin ya no de retracción tenéis que ir a mi correo en la clave de mi correo a ver opción b tengo otra alternativa esto sería más sencillo pero bueno cosas que pasan a ver buscar por aquí mi cuenta por acá por aquí a ver yo sí, acá está mi correo ya, a ver ¿cuál es el correo? ¿cuál es el correo? ¿qué será? a ver si no se entiende como está ¿qué es mi contraseña? a ver, voy a volver a poner ¿qué es la contraseña? ¿y qué me dice? que no es ¿y por qué no es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es la contraseña? bueno hay que restablecer mi contraseña ya, voy a pedir un mensaje y a ver aquí sin querer si me voy a ir más el tiempo en este mensaje que me voy a poder explicar lo que quería hacer todo por el que me olvidé mi contraseña bueno, a ver vamos a ver si me llega el mensajito aquí está mi está aquí de llegar un mensajito a mi móvil a ver vamos a ver si llega para poder hacer esto aquí en el código a ver no llega nada olvidé mi contraseña olvidé mi contraseña a ver ¿qué me qué me indica? ¿cómo me ayudas? ¿quién no tiene tu código de seguridad? sí ahí me ganaba mi móvil a ver a ver no llega nada para poder avanzar esto el Windows 10 sigue pensándoselo wow qué día bueno quería explicar algunas cosas y no me salieron me olvidé mi contraseña y por otra parte aquí el Windows 10 sigue pensándoselo a ver ¿qué podríamos hacer? la única opción es esperar que llegue el código ingresar actualizar mi contraseña guardar mi contraseña otra opción voy a recorrer mi contraseña que se puede solucionar se puede solamente en cuestión de tiempo solo que ya me estoy llevando más del tiempo esperado que por ahí también y no es la intención a ver por aquí no qué raro que no es la contraseña usualmente solo guardar las contraseñas cuando son programas nuevos y para no pasar por este percance y lo están que no encuentro ninguna parte que indique la contraseña y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? voy a dejar este tema en standby pero ¿qué puedo hacer? si no me corre mi contraseña mi contraseña lo toma como válido tengo que restar mi contraseña y por aquí que no me da la respuesta de ello a ver si ¿dónde estará posiblemente mi contraseña? creo que lo había guardado no mi contraseña no ni por aquí ni por aquí ni por acá tampoco por aquí ni por acá pensé que sí pero no no tengo por una parte de la contraseña para recoger así que hice rb ok es una contraseña que siempre usaba ya sé ya sé cuál era mi problemilla es que creo que era mi problemita ya a ver no es que estaba mi contraseña del correo que sin querer dejé el bloque mayúscula activado alrededor lo ponía con mayúscula me parece que por ahí va mi problemilla si lo intento y si no pues ya cerramos aquí la clase ok ya pues la próxima clase debe estar esto ya con su actualización se está demorando una eternidad no es verdad aquí es todo se activa automáticamente el bloque mayúscula hay que detalle eso es lo que está pasando por aquí eso no no es lo que yo quiero ya a ver por aquí vamos a ver la otra línea ¿qué pasa ahora no sé si hay que inscribir esto? a ver vamos a darle ya ahí debería de ingresar no dice que está mal el polimía no debería ingresar tampoco bueno ya espero su comprensión motivo de fuerza mayor no me deja ingresar me dice que no es mi contraseña si mi contraseña está mal y pues no me deja interactuar con él bueno ¿qué podemos hacer? voy a tratar de poner aquí se me olvidó la contraseña otra vez a ver si me responde esto que me enviaría un mensaje y no sé qué hora me da el mensaje y esto que sigue que se carga y se carga bueno bueno no motivo de fuerza mayor por aquí voy a dejar aquí la clase en el proceso de que pueda restablecer mi contraseña y por ahí que el 1 al 10 pueda responder ¿ok? entonces ya no olvidar sus actividades va a ser la captura de los programas que puedan ustedes buscar características del sistema operativo ¿correcto? bueno hasta aquí por hoy quedamos en esta pausa esperando que cargue esperando que el código para ingresar a ello ya nos vemos en la siguiente sesión de clases hasta luego hasta luego hasta luego con todos